Saludos, saludos, saludos de aquí desde el estado de Rhode Island, su amigo Nolo Botel. No estoy acostumbrado a hacer este tipo de vídeos. Hoy es sábado 17 de febrero. Nos sorprendió una nevada. Estoy aquí en el patio de mi casa. Y nada, este es un pequeño vídeo que quería hacer para agradecerle, ya que somos ya seis mil suscriptores. Hace tiempo estaba por hacer este vídeo y no había tenido la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias, gracias por su suscripción, por el apoyo. Sé que estuve un poco desaparecido del canal, debido a que YouTube me dio dos strikes corridos y no había podido subir vídeos. Tuve que borrar muchos de los vídeos que tenía ya subido en el canal hace un año. Y quería compartirle un poquito hoy de que estoy buscando, ya que YouTube ha cambiado su política, buscando varios CDs que tengo guardados y quisiera compartirlo con ustedes. Ya que el planeo es subir los CDs completos de las producciones para pues compartir con ustedes todos los CDs que tengo y quería mostrarles la caja que tengo guardados. Ya que hace años que no abro esa caja, desde que me muere aquí en el estado de Rhode Island, varios años. Y quería compartirles pues todos los CDs que tengo para planeado para subir al canal y eso, las producciones y para que vean un poquito de todo el contenido que en el futuro, pues va a estar subiendo cercano. Nada, ahora vamos a ir a la habitación donde tengo todos los CDs y todo eso y compartir con ustedes toda mi colección. Pequeña colección, un pequeño. Pequeña colección de CD. Nada, muchas gracias. Ahora nos vemos a continuación. Y aquí estamos, amigos. Aquí estamos en toda la... Sí, llevo años que no abro esta caja y es por eso quería compartirles, porque ya que no me recordaba de la cantidad de verdad que eran de CD. Sí, aquí hay de todo, aquí hay de todo tipo de género. Hay hip hop, más reggaetón, también salsa. Yo escucho de todo, yo escucho de todo, pero mis favoritos así como tal para escuchar es el reggae jamaiquino, reggaetón de Puerto Rico, desde sus inicios underground y la salsa son los más que escucho y el hip hop también. Son los géneros que más escucho, pero aquí tengo muchos, muchos CDs que en mi tiempo cuando vivía en Puerto Rico, pues yo aprovechaba que habían tiendas que cerraban y ponían los CDs muy baratos, muy baratos y también los cassettes también y yo aprovechaba y compraba y todo eso, este, entonces había una amistad que me llamaban y eso, mira que están cerrando tal tienda en tal mall y yo iba y compraba lo más que me gustaba y todo eso, este, y nada. Quiero compartirles, hace un año como les dije, anteriormente no abrí esta caja desde que me mudé a este estado y nada, quería hacerlo hoy, ya que hoy estaba nevando, no se puede hacer nada afuera, más también yo estoy un recién operado y no puedo hacer muchas cosas, nada. Nada, aquí este, voy a abrirlo aquí, el primer CD de Yankee, No Mercy, ahí está. Muy buenas condiciones, muy buen lado, va bastante bien. Aquí vamos a otro próximo, vamos a ponerlo aquí en el equipo obvio. Aquí está Denoise 6, este tiene la, está rota la caja, pero está bien, Denoise. Tenemos aquí también The Crew, The Crew 3, Kill the Mansion, eso era la tiraera para el Mansion Crew. Siempre había una tiraera buena, era, era bastante, eh, ¿cómo le digo? Pero, era bastante entretenido, esperaba que saliera una producción para poder escuchar la nueva tiraera, no como ahora que ya en, en horas solamente sale una tiraera que ellos graban. Y en estos tiempos había que esperar, prácticamente, que saliera la producción para, para escuchar esas tiraderas. La Crew, el 2º3. Ah, Wisin y Yandel, de nuevo a viejo. Muy buena producción. A ver, por aquí, si tenemos, wow, este está matadito, este tiene la caja de rota. The Bow Styling. De nuevo, estos son CDs que yo planeo, pues, subir al canal y eso, para compartirte ustedes las, las producciones también, no solamente los videos, quiero hacer algo distinto en el canal. Ya, ya como le dije, pues, eh, YouTube está, ha cambiado su, su, su política. Lito y Polaco. Mundo Frío. Muy bueno, muy buena producción. Mansion Crew. Todos Contra Todos. Mansion Crew. Tony Touch. Power Cypher. El volumen 50. Son dos CDs. Muy buena producción, también. Muchos cantantes de hip hop que salen ahí, también en español, también, también regetoneros. Por aquí, Cypress Hill. Esto, creo que era una de éxito. Es un remix. Los éxitos. Illusion, Checkmate, Latin Lingo. Es muy conocido, porque en español. Por aquí, Nelson DeFlo. Este, esta producción dio mucho de que hablar. Esto fue una, pegó una cosa increíble para el tiempo que salió. Y le digo que fue como que algo muy distinto. Cambió la, el modo de, de, de hacer reggaeton. Nelson tenía una, una manera muy, muy distinta a los demás de trabajar sus producciones. Y esto, esto fue un paro, de verdad, este CD fue un paro. De verdad que sí. A ver... Flavor 2000, está sellado, este está sellado. Este no se lo ha abierto. Que me costó 4 dólares. 4 dólares. Flavor 2000. Por aquí, playeros éxitos 97. Su gran, creo que este fue el último que él hizo de esas, de esas producciones de éxito. Primero fue 95. Después hizo 96. Y después este. Aquí, los videos. Los videos de, de reggaeton. Dos. Pina Records. Este es, oh. Wow. Lo daño casi. Este es un DVD. Con los, los videos y todo eso de Pina Records. De todos sus cantantes y eso. Las producciones que él hacía. Esto tengo que, pues, este, revisarlo. Y algunos de ellos van a ir también para el canal. Esto está en mejor calidad que esto. No están grabados en VHS. Como son la gran mayoría que tengo. Este es, Killzone. Creo que se llama. Nelson. No, sorry. Disculpen. Nelson. Noriboy. Baby Chava. Amigo Play. Camaleón. Duque. Original Q. Baby Rank. Rubensan. Danny Banton. Cano D. No Cano Man. White T-Girl. The Real T. Ok. La tengo por aquí. The... Wow. The Brains. The Brains. Esto era, creo que era un mix de reggae panameño. De reggae panameño. Muy bueno. También me encanta el reggae panameño. Muy, muy bueno. Flyboard. Flyboard. DJ Flyboard. Flyboard. Muy buena producción también. Muy buen DJ. Por aquí, Pinoy 2, original, Pinoy 2, muy buen CD, son de los inicios del underground, la compilación 2, entonces tiene dos CDs, wow, yo creo que dentro tengo el recibo, wow, si mira, no sé si usted puede ver muy bien, pero no está bastante borrado, son bastantes años, por lo que tengo aquí en el 2003, octubre 4 de 2003, la gran discoteca, para los que sepan, la gran discoteca en Puerto Rico, era uno de los sitios donde mayormente se compraba los CDs, lo que era la gran discoteca, casa de los tapes, Sam Judy, era uno de los sitios que uno más iba a comprar los CDs, este lo compré en el 2003, tiene fecha de octubre 4, 2003, wow, me acordaba de todo eso, increíble, así, la combinación 2 CD, también va para, para el canal, La Perla Underground, esto es una producción que no muchos sabían, que La Perla había sacado también su producción, es bastante viejita, bastante viejita, la tiraron en CD, en cassette, muy buena, muy buena para ese entonces, no sé, también va para el canal, La Perla Underground, DJ Joe, Fatal Fantasy 3, Esto, creo que es de Hip Hop, Esto es de Hip Hop, Death, oh no, no, esto es R&B, Destiny's Child, esto es... Mimps, bien, esto es de Hip Hop, Ahí me dirán, si quieren también que suba CD de Hip Hop y Danzo, Reggae Jamaiquino, que por aquí tengo lo que es los Reggae Gold, a mí me encantaba estas producciones, porque sacaban lo que eran los éxitos del año, de cada año, tengo muchos, ustedes me dejan saber si también quieren que suba estos CD, déjenmelo ahí en los comentarios, si quieren que les suba también este Reggae Jamaiquino, Denoise, The Beginning, muy buena producción también, este, esto, pues salió lo que eran los, los tiempos de, de cuando empezó la discoteca, discoteca Denoise, y el nuevo Imperio, The Cream, volumen 2, The Cream, tengo varios shorts, ahora mismo, pues YouTube lamentablemente está promocionando más los videos shorts, eso es lo que mayormente estoy haciendo en el canal, videos shorts, pues son, quiero darle, pues un breve, no quiero hacer este video muy largo, un breve de lo que tengo aquí como tal, porque son muchos, y más también hay, hay DVD, y aquí tenemos al gran Edith, una lástima que no esté haciendo música en estos tiempos, ¿verdad?, me encantaba su forma de, de cantar, de, de su lírica, como escribía, bueno, está, como escribe, porque todavía está vivo, esta es la biografía de él, Edith, muy bueno, muy buena producción, y lo que quiera con ustedes, Edith, por favor, vuelve, jejeje, muy buena producción, pero, pues este, como les dije, no quiero hacerlo muy largo, voy a hacerlo más rapidito posible, Borica Breguet Hits, tengo el video en el canal, quiero subir también la producción, Tina Record, The Company, muy buena producción también, para esos tiempos, aquí tengo, son unas carátulas, creo que son CDs que tengo repetidos, Cresci Boricua, Michael Limano, el Jaquemate, Linoise 1, creo que esos son CDs que, pues tengo en las libretas, porque también tengo unas libretas, si, me enseño todo esto, más también las libretas, el video se hace como, de varias horas, el DJ Frank presenta Ghetto Style, sin compasión, muy buena producción también, Oh, Reggae Forever, muy bueno, muy buen CD de Reggae, uno de los buenos Miseo, de Forever, aquí están Wisin y Yandel, Wisin y Yandel, esta era, wow, yo creo que este fue uno de los primeros de ellos, no tengo la carátula, nada más tiene el CD, aquí, como tal, uno dice como, como llama, con The Grammy, Devil Deambulante, Pancho Indio Cruz, también está sellado, The Grammy, muy buena producción, por aquí, Los Bandoleros, Don Omar, Tremenda producción, muy buena producción, por aquí, The Majestic, The Majestic, esta producción creo la trabajó DJ Playero, para esos tiempos él no, pues, tenía problemas parece con, la disquera BM Record y no salían con su nombre, este, creo que para ese entonces se llamaba DJ Majestic, y creo que se llamaba así, no sé, no estoy seguro, alguien me corrija, pero muy buena producción, de The Majestic, Bad Boy, décimo aniversario de Hit, esto también es de, tiene dos CD, tiene DVD y tiene también el CD, me van a saber también si quieren Hip Hop, si quieren este, también este Reggae jamaiquino, si quieren que suba, aquí Jaque Mate, sellado, Michael y Manuel, Michael y Manuel también éxito, muy buena, me encanta esta producción, muy muy buena, esta creo que va a ser una de las primeras que quiero subir, de verdad, porque es muy buena, me encanta esta producción, Super Fantasy, este es DVD, dice Remix, volumen 1 y 2, este lo dividí, la misión 3, a otro nivel, Bando Corrupto, Bando Corrupto, Bando Corrupto, muy buena producción, pedido por Mr. Naughty, Greyscore, también muy muy buena producción, tremenda, me encantó como cantó aquí Don Omar, bueno, todo lo metieron, perdón Omar, y un palo, fuerte en esta producción, aquí está, Fatal Fantasy, DJ Joe, Genius 69, Fatal Fantasy, muy bueno, Revolklang, Greg Kirillow, Funky Stone, Frankie Boy, Dennis, Plan B, Iñejo, Plan B, Subinicio, muy bueno, muy bueno, Red Explosion, este, esto es, te llamo a Maikino, me dejan saber si quieren también te llamo a Maikino, Danzol, los honrones de Yankee, los famosos honrones, los famosos honrones, el cangri.com, Daddy Yankee, wow, muy bueno, muy bueno, aquí también tenemos, el nuevo comando, Gárgolas, segundo ataque, este es Gárgolas 2, Gárgolas 2, Gárgolas 2, Didi Didi Unplug, Agare Time, Perreo Time, Gogito, Mix 107.7, The Show, muchos, 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 buenos tiempos, buenos tiempos, y, la confrontación, muy buen CD también, muy bueno, muy bueno, muy, 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 muy bueno, reggaeton, de 669, y Sperm, DJ Yayo, Jacob, Jacob, sorry. Uh, la libreta, Nico Canada, volumen 3, Nico Canada, volumen 3, Mansion Crew, la famosa libreta de Nico Canada, está llenando el escritorio, aquí, Spanish Reggae, Non Stop Music, esto ya es, este, bastante, reggae panameño, me encanta, aquí sale Bobo 2, Boom Boom, hablo al revés, aquí sale el, me imagino, que es lo que es, Gringo Man, muy bueno, está sellado, belladito, nuevecito, que más, que más, que más, que más, DJ Joe, con su producción, Rick and Muffin, tremendo CD también, muy, muy bueno. el Toritito, el Toritito, Toritito, nueve de sus producciones, Dinastía, parte 1, sellado, no, no se, abierto, rapidito, que está haciendo, son muy largos, los cazadores, estos son muchos, son muchos de CD, son muchos CD, Adam, Mad Jam, Special Edition, volumen 1, esto fue, un palo también, cuando salió Mad Jam, son muchos, Cruelling Tension, Repeating, muy buena producción, muy buena producción, Reggaeton Super Hit, Tentator Super Hit, 12 videos, tenía CD, y DVD, muy buena producción también, era doble, como los CD de, PlayStation 1 y 2, tenía, CD doble, 9 plagas, 2, 2 plagas, 2, por ahí, a quemarte otra vez, este está, abierto, este no sabía que estaba así, luz solar, parece que se cayó una de las, tengo que verificarlo, para limpiarlo, por aquí, es un VHSC, tengo que verificar, a ver que, que tiene esto, wow, Flow Factory, wow, jajaja, esto era prácticamente un demo, porque tiene nada más 6 canciones, de Flow Factory, wow, tremendo, Tituyecto, lo de antes, todo era de éxito, DMX, en packs de descanse, esto era lo DVD, DVD de video, muy bueno, Cypress Hill, también de DVD, muy bueno, Boricua Guerrero, Grey The Heat, los éxitos de Boricua Guerrero, la cruz, volumen 2, la victory, muy bueno, muy bueno, Boricua Guerrero, un grupo de EP, un grupo de EP, wow, esto era un Meraxa Factory, un grupo de amigos, muchos amigos, que cantaron aquí, en esta producción, hay algunos, pues, en paz descanse, se han ido, muchos también están vivos, aquí, salieron muchos amigos, muchos amigos míos, que cantó un tiempo con Yankee, tenía otro nombre, claro, en esta producción, creo que era Mr. Dino, para ese tiempo, que se llamaba, muy bueno, muy buena producción, de mis amigos, muchos amigos míos, salieron ahí, tienen que hacer, mire, sellado, brand new, nuevecito, lo tengo, lo guardo con mucho recuerdo, desde ya, que, ya, como les dije, salen amistades, que ya no, están con nosotros, han muerto, por eso lo guardo, con mucho amor y cariño, Rappers, de Continuum, Rapper 2, sellado, mira, todavía tiene hasta el, el dispositivo, por si te, se lo llevaban, para que sonara, al salir de la tienda, estos eran, pues este, CD, de las tiendas, que iban cerrando, yo iba y los compraba, claro, no pagaba, este precio, era mucho más barato, ahí dice, 14.99, pero era mucho menos, pero lo he dejado así, Guataua triple x, Guataua triple x, de Fuji, muy buena producción, eso para el 96, hu hu, eso fue, una, tremenda producción, ah, te maría, voy a romper, hay que más, Onix, what the fuck, muy bueno también, el enemigo, el enemigo, de los wasibiris, Teo Calderón, el avallarle, su primera producción, está fuera de serie, Lito y Polaco, Lito y Polaco, desafío, desafío, tremenda producción, desafío, también, carolina light concert, volumen 1, como, wow, ni me acordaba, carolina light concert, también va para el canal, Dino y presenta, Little Boys, The Underground, esta producción era de, de Nelson, creo que era que la hacía, muy buena, muy buena, salía muchos cantantes nuevos, y, de verdad, muy buena, y me encantaba, en la manera que, que se hacían, las carátulas antes, bueno, los grafitis y eso, Ski, era uno de los que hacía, también las carátulas, WIWI, tremendo, tremendo, una que hacía muchas carátulas, y arte, y grafitis, murales, muy bueno, Plan B, el mundo de Plan B, muy bueno, Tempo, Gamas y Caballero, éxitos, éxitos de Tempo, Ruben Dj, Callejero, que hace poco, subí el video, está sellado, sin abrir, no está, abierto, todavía, Nico Canada, volumen 1, sin abrir, también, está nuevecito, 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 muy bueno, muy bueno, wow, el de Voltio, voltaje AC, Julio Voltio, que ahora está, en la religión, está en los caminos del señor, que más tenemos por aquí, Daddy Yankee, Barrio Pino, en directo, muy bien, muy bien, mis amigos, en el Afro Factory, el CD, tengo las dos cosas, CD que hacer, está un poquito maltratado este, pero, está bien, todas las cajas están maltratadas, esto era, V.E.T, esto es de, música, Hip Hop, eran, videitos y eso también, wow, Vivirati Gringo, Fire Life, muy buena producción, wow, Whiskey Yander, de nuevo a viejo, sin abrir, nuevecito, ya tiene, está sellado todavía, de nuevo a viejo, vamos a ver qué más, Fekamix, DJ Camaro, Fekamix, vamos a ver, La Furia, La Furia, Reggae Rap, que más, que más, que más, que más, que más, que más, Reggae For You, esto era, eh, reggae danzor, reggae jomequino, mezclado, el papá, Vico Si, en honor a la verdad, el papá de los pollitos, Vico Si, Whiskey Yander, de otra manera, sellado también, completamente sellado, está sin abrir, oye, oye, muy buena producción, wow, que son muchos, old school, classic, este es de salsa, les dije, yo escucho de todo, reggae gold, reggae gold, y un record 4, este es, The Heat Story, The Heat Story, esos caseros, tengo, hay algunas que están en una funda, una bolsa para, los tengo aparte, Mr. Vegas, Pull Up, danzor jomequino, el gran, el gran Mr. Vegas, tremendo cantante, Michael y Manuel, Jack Alejo, con DJ Blass, Jack Alejo, lo amé mucho, 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 voy a, voy a, ya tenemos media hora, claro, voy a editar esto un poquito, porque está muy largo, no quisiera, pues, aburrirlo, este era de Cypress Hill, vamos a, ya, buscar aquí, llevando, mi, el Playero 38, en la Special Edition, sellado, sin abrir, selladito, selladito, 38, Special Edition, vamos a ver, vamos a ver, esto está más, de los sellados por aquí, Diego Adam, más ya, el vivo, el vivo, también, sellado, sin abrir, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, wow, kilates, muy buena producción, kilates, muy, pero que muy buena producción, este es de salsa, clásico, voy a ir poniendo aquí, ya se me está llenando el escritorio, Looney 2, más flow, Platinum Edition, The New Prophecy, el Viracti Gringo, tremenda producción, una de mis favoritas, chiklin volumen 6 welcome to the new game tenemos snow se rompió mucho para la época del 92 93 por ahí si no me equivoco si dice aquí en 1993 muy buena producción snow guion tocho bus y y estefano 7 sellado sin abrir y estefano en paz de cáncer murió ya hace varios años selladito sin abrir la misión bueno esta es la primera una misión guays de gansta life más reggae squad life demasiado me encantaba esta producción también y tengo otro como dije es que yo aprovechaba que las las disqueras hasta las casas de que vendían cd las disqueras iban a cerrar y yo aprovechaba y los compraba no me importaba si los tenía repetidos a ver qué más hay por aquí tres asuntos implacables sellado nuevo tres asuntos implacables salían rubens a repitir con rey que me guillan la guanábana camaleón guayomán que más que más que más que más que más por aquí 2 de hip hop éxito de hip hop del 2002 amazing hip hop y r&b hip hop y r&b aquí tenemos baby cat su primera producción sellada sin abrir baby cap número uno con dj joel baby cat que lo vi que salió en él en el aire de urba muy bueno muy bueno salió muy bueno es el aire de urba playero grey de hits el mix street mix volumen 2 este es el volumen 2 sellado también sin abrir muy bueno nada yo creo que ya el vídeo se ha hecho muy largo que fue para hacer mi primer vídeo pero quería compartir con ustedes pues este parte de la colección que tengo de decidir y que hacer hay algunos que hacer por aquí hay otro que está en otro lado la mayoría de los casos que tengo al lado es que también planeo poner todo esto en una en un sitio donde yo tenga ya más al alcance esto está aquí desde que yo me mudé de puerto rico y no había de verdad no había tenido la oportunidad de sacarlo hay mucho como tal sin abrir eso se van a quedar así y porque quiero pues conservarlos así como éste jugar el tren y el de playeros y muchos más que tengo por ahí este sin abrir para conservarlo conservarlo también supercar sin abrir don dada este fue un un una producción que que dio mucho de que hablar nada mi gente nada gracias me dejan saber en los comentarios si quieren que suba también danzó el hip hop este de música como tal las producciones reggae maikinos reggae parameño este para saberlo y nada ya saben este gracias por su apoyo gracias de nuevo por los seis mil suscriptores y estaremos pues esté dándole un poquito más de cariño al canal ya que youtube gracias a dios cambió su su política y tengo la oportunidad de subir un poquito más nada mi gente este de nuevo muchas gracias muchas gracias estoy eternamente agradecido de la nunca imaginé que iba a llegar a tantos suscriptores para mí es un honor de verdad no saben cuánto de la sinceramente me gusta lo que es la música ya que la música para mí desde que era muy pequeño y la música para mí siempre fue tuve el tuve la inquietud de ser dj pero nunca tuve la oportunidad y nunca se me dio prácticamente pues me cerraron muchas puertas pero aquí la música me sacó a mí de una depresión y amo la música de verdad y me gusta compartir todos esos vídeos viejos con ustedes este nada gracias de nuevo nunca me cansaré de decirle gracias por favor este de like suscríbanse disfruten los vídeos los shorts que ahora mismo pues youtube está promocionando los shorts este disfrútenlo que eso lo voy a seguir haciendo seguir subiendo también este vídeo también normales pero también más short que es lo que youtube está promocionando más nada muchas gracias nuevamente bendiciones para todos ustedes y su familia se les quiere desde acá de este lado muchas gracias nos vemos pronto peace peace